Dios te bendiga pueblo de Dios y amigo que me escucha, espero que la palabra de Dios te anime a tener una comunión cercana con nuestro Señor Jesucristo, ya que Él dejó su trono de gloria para venir aquí a la tierra a morir por tus pecados, mis pecados y los pecados del mundo entero, ya que a nosotros, dice, se nos hacía imposible, difícil subir a su nivel para salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, dice que el alto y sublime Dios bajó a nuestro nivel para traer salvación y vida eterna. Quiero dejarte con esta palabra maravillosa que está en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta palabra es maravillosa, Él está interesado, dice, en tener esa comunión, esa comunión con aquellos mujeres y hombres, jóvenes, niños, adultos, ancianos, que son humildes y arrepentidos y quebrantados de corazón. Así que acércate al Señor, tú amas a Dios, tú amas a Jesús, y yo creo que debemos de reconocer la gran salvación que costó. El costo fue muy caro, fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es un costo bien, bien precioso, maravilloso, de alto precio. Así que nosotros tenemos propósitos en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. No solamente la vida eterna, sino de darnos aquí todo aquello que necesitamos, todo aquello que estamos buscando en otros lugares, sabiendo que Cristo es el único que nos puede suplir todas nuestras necesidades emocionales, espirituales, físicas, financieras, están en Jesús. Jesús, acércate a Jesús, te animo y te exhorto que te acerques a Jesucristo, que es el único proveedor tuyo y de tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde, y esta palabra se la puede leer varias veces hasta que la hagas tuya. Amén y Amén.